Nuevamente, buenas noches para todos. Me alegra que el día de hoy seamos un poco más de lo que normalmente somos. Creo que ha habido receptividad frente al curso y específicamente quiero hablarles de varias cositas el día de hoy. Este es nuestro penúltimo encuentro. Quisiera consultarles más adelante si realmente se hace necesario el sexto y último encuentro que será dentro de ocho días. Ya hemos tenido ya varios, inclusive hasta extraordinarios. Pero, primero quiero hacerles una pregunta, como para comenzar el tema de hoy. Ustedes ya valoraron a su docente, Alejandra. No, profe, yo no. Y entonces, ¿para cuándo lo va a dejar? Necesito que organice eso de aquí a mañana. Ah, bueno, profe. Listo. Listo. Alexander, ¿usted ya valoró a su docente? Estaba con el, estaba teniendo unos quiz de cálculo y ya iba con el, yo tengo cuatro instructores, entonces ya me faltaban dos. Ah, bueno, y entre esos dos estoy yo, ¿cierto? Sí, señor. Ah, qué belleza. Es que yo sigo insistiendo, Coca-Cola mata tinto, claro, Coca-Cola, ese cálculo es difícil. No, me tiene con canas, profe. Ah, bueno, pero que no se te olvide, compadre, la valoración, ¿listo? Ahí lo tengo presente, profe, claro que sí. Bueno, muy bien. Juan Carlos. Profe, no, para mañana, en la mañana. ¿Me lo asegura? Seguro. ¿Estás seguro? Sí, mañana a la mañana, tipo ocho de la mañana, hago la calificación. Bueno, pero que no sea a las once de la noche. No, no, tiene que ser empezando el día, porque si no lo hago, ahí sí me toca dejarlo para por la noche. Bueno, muy bien. Pipe, ¿usted qué? Aquí lo estoy evaluando ya. Ah, ya, entonces como fue regaño, entonces ahí sí empezaron a evaluar, ¿cierto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pillada! Muy bien, Natalia. ¿Natalia? Sí, profe, ya la realicé hace como hace ocho días. Ah, qué bueno, excelente. Me encanta esa noticia. Sigue ahí acostadita que voy a tratar de no molestarte mucho. Tranquilo, profe, tranquilo, que acá estoy pendiente. Bueno, ok. Joana, ¿me escuchas? Joana. Joana está como con problemas. Y Pablo, Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿qué tal? Bien, hombre, gracias a Dios. ¿Usted ya evalúa a su docente? No. No. ¿Y entonces cuándo lo va a hacer? Vaya, para la licita. Bueno, entonces al parecer como que todos lo van a dejar para mañana. Espero que mañana hagan esa evaluación, muchachos. No porque se los esté pidiendo, sino que es que la universidad nos está presionando debido a que ninguno de ustedes me había valorado, a excepción pues de Natalia. Entonces, es urgente que lo hagan, muchachos, porque de alguna manera ustedes son los que nos miden y nos permiten mejorar en el proceso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, Adriana, buenas noches. ¿Adriana? Adriana, ¿me escuchas? Bueno, miraremos. Bueno, eso sería lo primero. Lo segundo, chicos, tiene que ver expresamente con el anteproyecto de GRAV. Listo. Ese anteproyecto, el día lunes estuve socializando algunas recomendaciones que se hicieron ante el comité. Específicamente, se aprobaron todos los anteproyectos, a excepción de uno. Que ese anteproyecto, permítame en un momento, reviso nuevamente lo que hice en mi memoria. Bueno, eso lo puedo consultar aquí en red. Bueno, mientras consulto el tema, quiero mencionarles que, frente al anteproyecto, los estoy revisando uno a uno, minuciosamente. Si no han recibido todavía retroalimentación, precisamente es por eso, porque los estoy revisando uno a uno, los estoy descargando, los estoy guardando en mi PC, con el fin de tener una mejor apreciación de cada uno de esos trabajos. A pesar de que nos los aprobaron, y a pesar de que nos hicieron algunas sugerencias, eso no significa, pues, que todo ande muy bien. Simplemente hay que hacer algunos cambios. Entonces, en ese orden de ideas también, quiero hacer énfasis especialmente, o quiero preguntar, entre los que estamos presentes, si tengo compañeros que tienen el anteproyecto de grado con énfasis en emprendimiento. ¿Alguno de ustedes tiene anteproyecto con énfasis en emprendimiento? No. Sí, profe, yo. ¿Quién dijo yo? Yo, Alejandra. ¿Quién más fuera de Alejandra? Profe, usted se refiere a emprendimiento, es como si lo tiene con la otra materia compartida. No, no, cuando yo hablo de emprendimiento, es decir, están desarrollando un plan de negocios. Sí, pero, profe, o sea, que es la viabilidad, ¿no? Sí, claro, es la viabilidad. Ah, sí, sí, yo. Yo le hago una consultica aquí, un break. Sí. Yo soy compañero de Johan Cerna, usted lo retroalimentó a él esta semana, acerca de las correcciones que nos hizo, y el proyecto de nosotros, lo de la parte de, lo del empaque, lo que le comentamos, usted lo había visto viable, ¿cierto? Sí. No tengo ningún problema con eso, Alexander. Ah, listo, no. Digamos que nosotros lo estábamos trabajando, pues, como un proyecto muy académico al principio, la verdad, sí es así, muy académico, pues, muy parte, pegados, pues, con las instrucciones de la materia. Pero, porque, vos viste que teníamos como una investigación, aparte, pues, de la parte macro, lo que era la ciudad de Medellín, las empresas que se podían beneficiar con el proyecto de nosotros, pero con el aporte que usted nos dio y la retroalimentación, nos prendió el bombillito, de pronto, como de meterlo por esa parte. Ah, ok, listo. O sea que, por ese lado no tenemos ningún problema, ¿cierto? Exacto. Bueno, muy bien. Permítame en un momento que estoy buscando el archivo para podérselos compartir, pero, hago especial énfasis en el tema de los que están haciendo una viabilidad de crear una empresa a través de un plan de negocios. ¿Por qué? Porque, básicamente, a ese plan de negocios, hablando precisamente con la encargada del tema de emprendimiento para los proyectos de grado que van en la segunda fase, que van para la segunda fase, o sea, en este segundo bloque, esos anteproyectos deben de contener adicionalmente tres puntos fundamentales. Y esos tres puntos fundamentales van después, expresamente, de la justificación. Les voy a compartir pantalla, permítanme en un momento, como para que se den cuenta realmente de qué es lo que estoy hablando. Listo. Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla. ¿Ya la compartió, profesor? Sí, ahí la compartí. Oye, esta es la primera vez que tengo 11 participantes en el encuentro. ¡Qué belleza! Adriana, Aleja... ¡Johan! ¿Me escuchas? ¡Johan Esteban, buenas noches! ¡Uy, qué chévere! Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, bien. Bueno. ¿Ya están viendo mi pantalla, chicos? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, les voy a mostrar expresamente de qué es lo que les estoy hablando. Bueno, por acá en contenido, plataforma, y en plataforma, en material complementario. Ojo con los pasos que estoy siguiendo para que ustedes los sigan allá y precisamente me entreguen para la próxima semana. Los que están haciendo planes de negocio, modelos de negocio, complementen expresamente estos tres punticos que les voy a recomendar. ¡Listo! Entonces, haciendo énfasis a las modalidades de trabajo de grado y discutiendo inclusive eso con el comité de prácticas, resulta ser de que nos faltan cositas para los que están haciendo planes de negocio. En ese orden de ideas, permítame, en un momento yo busco, vamos a buscar la modalidad de emprendimiento. Que eso es lo que necesitamos para buscar la modalidad de emprendimiento, que eso es lo que necesitamos para buscar esa modalidad de emprendimiento, diseño metodológico. Bueno, permítame, en un momento, práctica investigativa, instalante proyecto. ¡Listo! Referencias, desarrollo, conclusiones, modalidad de empresarismo, aquí lo tiene. ¡Listo! Esta modalidad de empresarismo, que muchos de ustedes están produciendo entonces la viabilidad de un plan de negocios, entonces aquí vemos, por ejemplo, nuestra estructura. También alcancé a ver en algunos, en el resto también de los proyectos que tampoco, que no hacen parte de la modalidad de empresarismo, que nos hace falta lo que se llama la delimitación temporal y espacial. Entonces, por favor, voy aquí a subirle un poco al temita, ¿cierto? Como para que lo veamos mejor. ¿Sí están viendo mi pantalla, chicos? ¿Sí están viendo mi pantalla? Profe, yo no, pero dice que sí la están viendo. ¡Ay, que nos asusta! Como que hay un bebecito que sí la está viendo. Alejandro, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, señor. Alexander. Johan. Johan. Profe. Johan, deshabilita un momento tú, eso, muy bien. Juan Carlos, ¿estás viendo la pantalla? No, profe, dice que está cargando. Bueno, te dice que está cargando. Juan Esteban, ¿la estás viendo? Sí, sí, profe. Ok, muy bien. Adriana. Eh, guas, pues, estoy esperando. Adriana. Pipe, ¿estás viendo la pantalla? Sí, señor. Natalia. Ok. Pablo, ¿estás viendo la pantalla? Pablo. Bueno. Entonces, miremos. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre todos los anteproyectos, muchachos, y voy a hacer al mismo tiempo énfasis en el de emprendimiento. Entonces, nuestro anteproyecto tiene que tener una introducción, una identificación del problema, un planteamiento del problema, una formulación del problema, unos objetivos generales específicos, una justificación, pero debajo del objetivo general y específicos necesitamos la delimitación temporal y espacial. Cuando hablamos del, perdón, cuando hablamos de la delimitación temporal, estamos hablando expresamente del lugar. Básicamente, ¿dónde es que se va a hacer la investigación que ustedes están planteando? Y cuando hablamos de espacial, estamos hablando de tiempo. Entonces, ustedes deben de colocar un tiempo prudencial que ustedes consideren a través de una planeación, que ya lo hicieron, por ejemplo, en los recursos, y que se vayan a, digamos, es el tiempo que ustedes van a necesitar para poder completar todo el proyecto de grado. Simplemente hacen una explicación breve sobre cuál es el tiempo que van a necesitar para la ejecución del anteproyecto. Entonces, para los que están haciendo... Disculpe, le interrumpo un momentico en el tema de la idea espacial. Tengo una duda. Dime. Digamos que, por ejemplo, ya para el tema, pero ya para el proyecto, no el anteproyecto, sino para el proyecto, listo. Como yo tengo la viabilidad, entonces yo digo, no, pues ya para diciembre ya tengo, pues, digamos, en cierta forma, toda la estructura. Sí, señora. Hay que... Se supone que para diciembre ya obtener la estructura de todo. Sí, señora, claro que sí. Tienes seis meses expresamente para montar absolutamente todo. ¿Listo? Gracias. Sí, listo, perfecto. Ok. Entonces, ¿qué sigue después de la delimitación temporal y espacial? Sigue algo que se llama la oportunidad de negocio. Dentro de la oportunidad de negocio está algo que se llama el concepto de negocio, el potencial del negocio y el modelo de negocios. Yo necesito que esas tres cosas estén listas para la semana entrante, porque son cositas que nos quedaron faltando en el anteproyecto. Y entonces, ¿qué sigue después de eso? Enseguida les explico en qué consisten esas tres cositas, pero miren que lo que sigue después nos compete a los demás, que son los referentes teóricos, que es el marco conceptual y el marco teórico. Luego los aspectos metodológicos o diseño metodológico preliminar, los recursos y terminamos con cronogramas. ¿Cierto? Esto es lo que ustedes, por ejemplo, van a hacer en el proyecto de grado para los que están haciendo emprendimiento, que es la fase que sigue. Que es un estudio de mercados, un resumen ejecutivo, análisis del sector, investigación de mercados, proyección de ventas, las fichas técnicas, flujogramas de producción, tamaño de la empresa, materias primas. Luego hacen un estudio administrativo, luego el estudio económico financiero. Terminan con unas fuentes de financiación, conclusiones, recomendaciones, referencias. Ahí esta vaina se me va. Espérenme un momento. Bueno, seguimos entonces con glosario, bibliografía, anexos y chao. Permítanme, yo conecto. Todo esto está quedando grabado para nosotros volverlo a repasar este fin de semana. ¿Qué me dices? Que si todo esto está quedando así grabadito para volverlo a repasar este fin de semana con los compañeros. Yo estoy grabando y precisamente mañana monto la conversación que tuvimos el día de hoy en YouTube. En anuncios yo les coloco el enlace para que revisen el tema. ¿Estamos? Ah, profe, muy chévere. Muchas gracias, excelente. Muy bien, muy chévere, muy chévere, muy chévere. Lo segundo es que eso de la delimitación espacial y temporal no es solamente para los de viabilidad, sino para todos. Para todos, ¿cierto? Porque nos está faltando ese tema. Por eso les dije que estaba revisando muy minuciosamente cada uno de sus trabajos. Y ahí, mejor dicho, mañana, a más tardar mañana, ya todos tienen sus recomendaciones en la plataforma. Entonces la intención es esa. Todos deben de tener delimitación temporal y espacial, pero no todos tienen que tener oportunidad de negocio, concepto de negocio y modelo de negocio. Solamente lo hacen aquellos que están haciendo viabilidad de planes de negocio, ¿estamos? Sí, señor. Sí, señor. Profe, y otra consultica. Con base, digamos que esta parte de esa materia permitió como parte de flexibilidad con las entregas y eso. Nosotros, ¿qué parte de mañana la rigurosidad que hay como en el tema de las notas para mañana entregable? ¿Eso está muy rígido así o cómo estamos nosotros con las notas con usted en la materia? Bueno, yo les dije desde un comienzo que yo no iba a hacer valoraciones hasta que no tenga el anteproyecto final. Yo daré una nota final, una nota final del 100% para aquel que me entregue el proyecto completo. ¿Cierto? Porque a mí no me parece justo, muchachos, que yo dé una nota buena o mala en los entregables que ustedes me están dando. ¿Por qué? Porque son muchas cosas las que yo les tengo que corregir. Son muchas cosas que yo tengo que valorar. Y no me parece justo que porque un estudiante me haya entregado un mal informe, yo le vaya a colocar una mala nota. Para eso es esto, para eso es el seminario de investigación. El seminario de investigación es para ayudarles recomendaciones, para que ustedes hagan las cosas bien. Y si el proyecto al final resulta bien, entonces vamos a obtener una buena nota. Pero si durante todo el proceso que se le dio la recomendación, las asesorías, en los encuentros, cada vez que ustedes me dan los informes, y el alumno realmente no da pie con bola, entonces la valoración final no va a ser tan buena. ¿Me estoy haciendo entender, compadrito? Muy claro todo, sí señor. Me parece muy bien, excelente. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, para resolver el tema, entonces, aquí están. Por eso yo les monté este documento, muchachos, para que ustedes siguieran al pie de la letra este documento allá en el material complementario. En caso de que necesitaran evacuar algunas dudas, o que si tuviesen algunos inconvenientes, básicamente este documento les dice cómo se debe hacer una introducción, cómo se debe hacer el resumen ejecutivo, qué contiene el planteamiento del problema, ¿cierto? Cómo se hace una justificación, cómo se deben hacer los objetivos generales. Miren que aquí está diciendo cómo se hace la delimitación temporal y espacial. Y dice muy clarito, describe el área geográfica, comunidad, territorio, región, y unidades de observación, lugar, grupo social del estudio a desarrollar. En pocas palabras, ¿dónde carajos van a hacer la implementación del anteproyecto? Y la delimitación temporal dice, especifica la temporalidad que se va a estudiar, el periodo de estudio que abarca el proyecto. En pocas palabras, ¿cuánto tiempo usted necesita para desarrollar el proyecto completo? Simplemente hacer una pequeña descripción de qué es lo que, en cuánto tiempo lo vamos a hacer. En ese otro tema, entonces viene lo que necesito que me entienda, oportunidad de negocio. Entonces, todos aquellos que están haciendo viabilidad en planes de negocio, necesito que coloquen esta parte. La oportunidad de negocio tiene los siguientes puntos. El primero es el concepto de negocio y dice, Describa en qué consiste la iniciativa, qué productos o servicios innovadores va a ofrecer, a quién va dirigida y explicar el por qué. Mejor dicho, si usted, como en alguno de los anteproyectos, me han dicho, ah, no es que vamos a ser derivados de la yuca, listo. ¿En qué consiste eso? En la fabricación, comercialización, empaque, distribución de productos derivados de la yuca. ¿Qué productos? Entonces, podríamos decir, deditos de yuca, arepas de yuca, no sé, realmente, ya el que es responsable de ese proyecto dirá cuáles son esos productos. ¿A quién va dirigido eso? Entonces, va dirigido a las cooperativas de los municipios cercanos con el único fin de poder incentivar el crecimiento económico de la región a través de la venta de volúmenes considerables a la comunidad, de la misma comunidad, de la misma región, por decir algo, ¿cierto? Explicar el por qué, ya lo hicimos. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué lo diferencia de los demás? Entonces, para hablar de la propuesta de valor, se tienen que responder específicamente cuatro preguntas. Esas cuatro preguntas son, ¿qué hace? O sea, ¿esa empresa qué es lo que hace? Segundo, productos, mejor dicho, si ustedes, para no enredarles más la pita, si ustedes contestan lo anterior, cuando hablamos de qué consiste la iniciativa, qué productos o servicios ofrece, a quién va dirigida, explicar el por qué, y cuál es la diferenciación frente a la competencia, hacemos referencia a la propuesta de valor. Ustedes responden esas preguntas, y las respuestas las juntan en un párrafo coherente, y cuando ese párrafo esté bien unido y bien escrito, a eso se le llama propuesta de valor. ¿Me estoy haciendo entender, chicos? ¿Alejandra? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, aquí estoy. Muy bien. Lo otro que sigue es el potencial del negocio. Aquí hay un poco más de trabajo, muchachos, pero ustedes van a profundizar muchísimo más en estos tres temas, cuando empecemos el trabajo de grado. ¿Qué significa el potencial del negocio? Dice, analice cuál es su potencial del negocio, en cifras, determine cuál es su mercado. Ah, si yo estoy vendiendo arepas, esas arepas se las voy a vender a las amas de casa, por decir algo de Río Negro. Bueno, y entonces empieza uno a pensar un poco, bueno, pero ¿cuántas amas de casa hay en Río Negro? ¿A quién expresamente de esas amas de casa les voy a vender las arepas? ¿A estratos 1, 2? ¿O a estratos 3, 4, 5? ¿O se los voy a vender a los estratos 5 y 6? Eso es una cosa que ustedes definen temporalmente, pero que lo van a hacer con profundidad en el siguiente bloque. Dice además, explique cuáles son los criterios de segmentación. Para uno segmentar desde el punto de vista del mercado, uno tiene que hacer segmentación, o por sexo, o por gustos, por preferencias, por zona geográfica, etcétera, etcétera. Entonces, si yo me voy a dirigir a las amas de casa, pues yo diré, amas de casa, destrato 3 y 4, y que preferiblemente, hacen sus compras, en tiendas de barrio. Eso es un criterio de segmentación. Otro sería, o amas de casas que mercan en supermercados de cadena. Eso es un criterio de segmentación. ¿Cuántas personas le pueden comprar? Esta es una pregunta difícil de contestar en el momento en que estamos. Simplemente hagan un pequeño sondeo de cuántas personas pueden comprar. Por ejemplo, si Río Negro tiene, por decir algo, 500 mil habitantes, de esos 500 mil habitantes, ¿cuántas son amas de casa? Y de esas cuantas amas de casa, ¿cuánto tienen la capacidad de comprar el producto que yo tengo? Entonces, miren todo lo que hay que hacer. Simplemente, hagan un sondeo preliminar para eso. ¿En qué departamento? ¿En el país? Explique cuál es, cuál es va a ser la dirección de su negocio en los primeros cinco años. ¿Van a vender? ¿Otros van a comercializar? ¿Se van a dedicar solamente a la producción? ¿Se van a dedicar solamente a la prestación de servicios? ¿A qué es lo que se van a dedicar inicialmente? Tengan en cuenta los aspectos de orden mundial local que hace factible el desarrollo de su proyecto e iniciativa. Cuando hablamos de aspectos de orden mundial o local que hacen factible el desarrollo del proyecto, tienen que pensar desde el punto de vista político, cultural, ambiental, social y económico. Y hablemos expresamente de barreras. En este punto tenemos que hablar es de barreras. ¿Cómo así que barreras? Una barrera, por ejemplo, para los negocios del día de hoy es el dólar. Si el dólar sigue subiendo y somos, por ejemplo, importadores, eso es una barrera para, desde el punto de vista financiero, para el negocio. Otra de las barreras puede ser la producción en masa o la prestación de servicios en masa. Ustedes se imaginan ofreciéndole, por ejemplo, los servicios de Bancolombia a los chinos, que son más de 1.300 millones de ojirrasgados. ¿Será que Bancolombia tiene la capacidad operativa para atender a tanto chino? Es un ejemplo simplemente. Otra barrera, muchachos, es la capacidad operativa de la empresa. Si la capacidad operativa de la empresa, por decir algo, apenas estamos comenzando y solamente tengo capacidad de producir 1.000 unidades y el mercado me está pidiendo 1.500 unidades, es una barrera la capacidad de operación. Entonces, tienen que pensar en ese tipo de cosas. Otro tema aquí es, defina mercados potenciales a los que se dirigen sus productos y servicios. Es que yo no solamente voy a vender en Río Negro. La zona oriente también tiene La Ceja, tiene Cocorná, tiene Guarne, tiene Guatapé, Marinilla, La Unión, El Retiro. ¿Será que mi empresa estará en capacidad de ofrecerle también esos servicios, esos productos a esas zonas? ¿O voy a montar mi empresa en Medellín y como la voy a montar en Medellín solamente voy a ofrecer mi producto y mi servicio en Medellín? Simplemente no cierren las puertas a un solo mercado. Hay que abrir el abanico de posibilidades para poder tener un buen desarrollo del proyecto. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? Pues, profe, yo tengo pues una que yo ya había segmentado mi mercado que es para los jóvenes y los niños de los colegios de la Comuna 8 de Santiago de Cali. Entonces, pues yo ya lo había segmentado el mercado, pero entonces cuando usted dice que si se va a hacer una ampliación de negocios en la parte donde usted habla de eso, pues esa parte no la tenía como planteada. Pues ahorita en el anteproyecto, no. Entonces, no sé, ahí como que... No, Aleja, yo vuelvo e insisto. Simplemente lo que tienes que hacer es un sondeo inicial. En el proyecto de grado vas a hacer mucho más profundización. Simplemente lo que yo necesito es que me escribas qué es lo que piensas hacer frente a lo que te estoy exponiendo. ¿Estamos? No tienes que hacer una investigación profunda por el momento. Simplemente tienes que escribirme de acuerdo a las preguntas que les planteé, lo que les estoy planteando, les estoy mostrando en pantalla, que por lo menos esos puntos aparezcan en el anteproyecto. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Profe, igualmente, pues aquí uno plantea algo, pero luego al elaborar el proyecto pueden variar algunas cosas, ¿cierto? Claro, claro. Tienes toda la razón. Exactamente. No simplemente por lo que se dijo en el anteproyecto, así va a quedar. No. A medida que se va desarrollando el proyecto en la segunda fase, cuando se va recogiendo la información, irán cambiando las cosas. Entonces, es un punto a favor y te doy gracias por ese aporte, Juan. ¿Alguna otra pregunta? Chicos. Bueno. En ese orden de ideas, entonces, lo que sigue como tercer punto que nos falta para los que están haciendo viabilidad, sería el modelo de negocios. Y dice que el modelo de negocios es una descripción de la forma en cómo se van a hacer las cosas y cómo se organizan las actividades y los procesos generadores de valor. Deben de tener en cuenta la necesidad de solucionar y el mercado objetivo. En pocas palabras, de todo lo que dice ahí en el modelo de negocio, hay que plasmar algo que se llama el canvas, con V, canvas con V. Listo. Si ustedes me consultan, por ejemplo, para la semana entrante, que es un canvas, entonces se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. El canvas tiene nueve bloques. El primero, segmentación de los clientes. El segundo, relación con los clientes. El tercero, canales de comunicación y distribución. El tercero, es la propuesta de valor, que es lo mismo que el concepto de negocio. El cuarto, serían las actividades claves. El quinto, serían los recursos claves. El sexto, estoy como contando mal, antes es el séptimo. Es aliados claves. El octavo, serían los costos. Y el noveno, serían los ingresos. Entonces, vuelvo y repito. El primero, es la segmentación de los clientes. El segundo, es la relación con los clientes. El tercero, es canales de comunicación y distribución. El cuarto, es la propuesta de valor. El quinto, son las actividades claves. El sexto, son los recursos claves. El séptimo, los aliados estratégicos o socios estratégicos. El octavo, serían los costos. Y el noveno, serían los ingresos o la forma de generar ingresos a través de productos y servicios. Muy bien. Entonces, ¿yo qué necesito en este punto? En este punto, yo no necesito un desarrollo profundo del modelo de negocios. Si no, una descripción a manera de resumen, ¿cómo es que van a ser cada uno de los nueve bloques? ¿Cuál es la recomendación? Que vayan y me consulten en los libros. Que me vayan y me consulten en la internet. ¿Cierto? El modelo Canvax. Que miren ejemplos de ese modelo Canvax. Es más, lo podemos hacer aquí en un momentico, muchachos. Miremos a ver si lo podemos hacer. A ver si me deja. Venga, miremos a ver si me deja. Como para que tengamos... ¡Ay, Dios mío! Voy a dejar de... Voy a acceder... A dejar de presentar. Abro una página cualquiera. ¿Cierto? Y enseguida les muestro. Permítanme en un momento... Para poder darles un ejemplo. Entonces tenemos... Vamos a volver a presentar... El escritorio. Me dicen si realmente la están viendo nuevamente. Me informan, por favor. Me informan. Chicos. Sí. ¿Ya la están viendo? Sí, ya la estoy viendo aquí, profe. Bueno. Yo también, profe. Alejandra, ¿la estás viendo? Sí, señor. Bueno. Sí, Adriana. Adriana, ¿será que tuvo problemas de conexión? Bueno, en fin. No, profe. Aquí estoy. Ah, bueno. Hola. ¿Cómo estás? Bien o no? Ah, bueno. Qué chévere volver a escucharte. Ah, bueno, profe. Bueno, muy bien. Vamos entonces con el ejercicio. Entonces yo simplemente le digo acá, ejemplo de modelo canvas, ¿cierto? Lo van a distinguir y miremos, por ejemplo, estas imágenes que nos salen. Y al salirnos esas imágenes, digamos que tomemos cualquiera, cualquiera de ellos nos puede servir. Miremos, por ejemplo, este. Esperemos que nos cargue bien la imagen, ¿cierto? Aquí ya nos, nos, eh, ¿sí la están viendo bien, muchachos? La están viendo bien. Sí, Alejandra. Sí, señor. Bueno. Sí, sí, señor. Por ejemplo, la segmentación de los clientes, el 90% de las mujeres, mayoritariamente de 35 a 45 años, con hijos y con un nivel socioeconómico medio y medio alto. Entonces, a ver, yo miro qué es lo que están, en esta imagen, qué es lo que están haciendo. promociones en web, servicios en farmacia, fidelización de redes sociales. Ah, bueno, aquí miramos la propuesta de valor. Productos para farmacia, al mejor precio, descuentos comprados en internet y recoger en la farmacia o envío a domicilio. Entonces, básicamente lo que está, es un modelo de negocio para productos que son distribuidos a través de una farmacia. Entonces, segmentos de clientes. Aquí colocan a quién le van a vender su producto y su servicio. Relaciones con los clientes. Cómo se van a relacionar con ellos. Si lo van a hacer a través de la web, si lo van a hacer a través del servicio, digamos, un servicio personalizado. Si lo van a hacer a través del volanteo, a través de correos masivos. Canales de distribución y comunicación. Muy parecido a las relaciones con el cliente. Pero los canales de distribución y comunicación tienen que ver expresamente de cómo le hago llegar el producto del servicio al cliente. Puede ser a través de redes sociales, puede ser a domicilio, a través de una fuerza de ventas, etcétera, etcétera. Recordemos lo de la propuesta de valor. Simplemente contestar las cuatro preguntitas que les dije. ¿Qué es lo que hace la empresa? ¿Cuáles son sus productos? ¿Cuál es su diferenciación? ¿Y a quién va dirigido? Si responden esas preguntas y cogen las respuestas y las llevan a un párrafo coherente, podrán llenar este tema de la propuesta de valor. Yo creo que ustedes ya vieron... Pregunta, chicos. ¿Ustedes ya vieron gerencia estratégica o planeación estratégica? ¿Ya lo vieron? Sí, esa va... Sí, esa va... Sí, esa va... Ok. Ok. Entonces, aquellos que no tienen planeación estratégica tienen que ver con los procesos. misioneros, estratégicos y de apoyo. O sea, si aquí hay actividades claves. Johan, desactiva tu micrófono, por favor. Se puede tener. Entonces, tenemos actividades claves. ¿Cuáles son las actividades misionales? ¿Cuáles son las actividades de apoyo? ¿Cuáles son las actividades estratégicas? Es fundamental que procedan a hacer este tema de las actividades claves. Ahora, les coloco más o menos un ejemplo. Si yo hago camisas, si yo hago camisas o camisetas, si soy una empresa de confecciones, una de mis actividades claves tiene que ser expresamente la compra de materias primas. ¿Qué hago? Les coloco esa compra de las materias primas. Pues, la llevo a transformación. Entonces, mi actividad clave debe ser producción. Después, ¿qué pasa cuando lo hacemos? Cuando el producto ya está transformado. Entonces, lo almacenamos. Entonces, una de mis actividades claves deberá ser logística. Y además, si me voy a encargar del proceso de venta, entonces, mi actividad clave deberá ser ventas. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que va aquí. Miremos. Se escucha un ruido muy feo. Bueno, listo. Yo creo que ya terminó. Sigamos. Luego siguen los recursos claves. Entonces, para estas actividades claves, ¿cuáles son los recursos más importantes que yo necesito para ejecutar ese negocio? Entonces, si yo, dentro de mi proceso, dentro de mis actividades claves, una de ellas es la producción. Entonces, mis recursos claves acá deberán ser maquinaria, herramientas, estantería, computadores, si son necesarios, escritorios y demás. ¿Cierto? Pasamos a socios claves. Los socios claves expresamente tienen que ver con aquellas entidades o con aquellas personas que de alguna manera nos van a apoyar en el ejercicio del negocio. Entonces, me explico. Me explico. Si yo, por ejemplo, tengo... Si yo voy a montar una farmacia, como realmente lo dice este modelo de negocios, un socio clave aquí tiene que ser el INVIMA, porque el INVIMA es el que verdaderamente me da todos los permisos desde el punto de vista del certificado para poder vender un nuevo producto o mi servicio. O puede ser que mi negocio, como alguno de ustedes lo tiene, que es básicamente los derivados de la yuca, ¿cierto? Mis socios estratégicos o mis socios claves tienen que ser los campesinos de la región, porque yo sin ellos no voy a poder hacer la transformación de la yuca en derivados del mismo. Espero que me esté haciendo entender, chicos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Alejandra. No, profesor. Bueno, ok. Para terminar este tema, está lo que es la estructura de costos y los ingresos. Aquí ustedes tienen que montar, básicamente, o digamos describir, si estos recursos le cuestan plata a la empresa. Si estos recursos le cuestan plata a la empresa, entonces aquí hay que describir en los costos que se van a incurrir. Ahora, ¿qué pasa con las fuentes de ingreso? Aquí simplemente tienen que hacer una descripción de los costos, no muy profunda, vuelvo a insisto, o no muy profunda, porque todo esto se va a desarrollar con muchísimo más rigor en el proyecto de trabajo. Y lo otro es lo que tiene que ver con las fuentes de ingreso. Todo negocio, ¿qué se crea? Obviamente se crea para generar dividendos, para generar ganancias. La manera de generar ganancias es buscando diferentes formas de generar ingresos. ¿Cuántas formas hay que vender un tinto? Luis, denme dos formas de vender un tinto. Luis, Luis, Juan Esteban, diferentes, profe, ¿qué más? Tinto. Juan Esteban, Mariana, profe, profe, ¿qué más? ¿bien o no? ¿qué más? Johan, Tarde, pero llegué, profe, pero yo mandé al secretario hoy. Ah, bueno, listo, dígame diferentes formas de vender un tinto. ¿Caliente o frío? Esas son las dos únicas que allí ocurren. No, no, mentiras. Pues, ¿en qué? ¿en tamaño o en calidad o en qué? Por eso, piensa en un negocio y piensa, y si tú eres el empresario, por ejemplo, de un restaurante y quieres vender diferentes formas de tinto o de cafés, ¿cómo los venderías? Yo, por ejemplo, el tinto es muy barato. Sí. Entonces, para que le consuma bastante de una hora a tal hora, por ejemplo, por acá hay un negocio, que es que tinto para los taxistas gratis de once de la noche a dos de la mañana. Ajá, esa sería una forma. Sí o no. Sí o no, o sea, como un tipo de negocio porque eso, o sea, listo, hace, hace, pero ya, de los dos en adelante le pueden ir a comprar. Ah, sí. y diferentes formas de vender café. ¿Diferentes formas de sembrar café? De vender, de vender café. ¿No se te ocurre? Puede ser, puede ser, puede ser molido o en grano. Molido o en grano. Entonces, si lo molido percibo ingresos y si lo, y si lo viento en grano también o no. Claro, con las dos. Entonces, exactamente, depende de la necesidad. Eso es lo que pasa aquí en las fuentes de ingresos. Hay que describir las diferentes formas de cómo voy a percibir los ingresos. Cómo voy a hacer sonar esa caja registradora. Entonces, si ustedes presentan un resumen como este en el anteproyecto, ya nos queda completo aquellos anteproyectos que están enfocados a la parte del emprendimiento. Frente a los... Alejandra, ¿tienes alguna pregunta? No, no, señor. Está bien, muy bien. Johan, preguntas. Johan. Yo llegué tarde, yo le pregunto ahora al compañero que es del grupo de nosotros que él estaba acá en esta asesoría, se llama Alexander Quintero. Ah, ok, listo. Yo llegué muy tarde, entonces no estoy como bien empapado del tema. Listo. Johan 2. Johan. ¿Qué es, profe? No, no, es el otro Johan, es que hay dos Johan. Ah, bueno, bueno, el tocayo fue. Sí, tocayo, Johannesburgo. Johannesburgo. Bueno, Juan Esteban. Juan Esteban. Juan Esteban. profe, no, ningún lado, ese cuadro está pues como fácil. ¿Cómo? Está como fácil. Ah, bueno, listo. Eh, le pregunto a Natalia porque no la quiero incomodar en su convalescencia, ¿cierto? Prove, una preguntita ahí. Cuénteme. Al fin, pero entonces, en resumidas cuentan los anteproyectos que se han presentado que no se han visto. No te escuché la pregunta, Johan, ¿serías tan amable si me la repites? Al fin, entonces, los anteproyectos que se han presentado, ¿cómo los ven? ¿Qué han dicho? Bueno, bueno, eh, frente a los anteproyectos, el lunes tuvimos un encuentro extraordinario diciéndoles que fueron aprobados por el comité de prácticas. y no es mal me hace recordar ese tema porque necesito, voy a dejar de presentar para buscar el correíto que necesito listado de anteproyectos. Aquí los tengo. bueno, se los voy a mostrar, les voy a mostrar los anteproyectos, a mí los proyectos en general me parecieron muy buenos, al comité también les pareció muy buenos los anteproyectos con algunas recomendaciones, ¿cierto? Les voy a mostrar entonces en pantalla nuevamente el tema. Si me avisan por el miembro no están bien acercándolo. Carlos. ¿Cuál está a mí, Luis? ¿Cómo me dices? Me escuché que se agrite el micrófono porque no nos están escuchando escuchando el anticortado. ¿Cómo me dices? Si era yo que se agrite el micrófono porque nos está escuchando el anticortado. Lo que pasa Es que Johannesburgo, desde hace rato le estoy mandando señales y el hombre como que, como que no nos escucha, Johannes, Johannesburgo, que estáis viendo, que se habilita el micrófono. Ha dicho quién está la televisión, nada, todo daño. Mejor dicho, el hombre o está viendo la novela porque no me está poniendo atención o no sé qué es lo que está pasando porque el hombre ni siquiera deshabilita el micrófono. Se durmió Johannesburgo. Bueno, sigamos pues porque el hombre no nos ve. En fin, a ver, yo miro acá. Bueno, esto es otro archivo que yo envié. Juan Pablo Luz Hernán, Joan Andrea, Alejandro Correa, Wilson Barrios. Este fue aprobado. Katia Alejandra María Henao también fue aprobado. Natalia Vélez Tuverquia fue aprobado su trabajo de grado. Natalia es la que está diseñando un modelo de gestión del conocimiento. Natalia, ¿cierto que este es tu trabajo? Sí, profe, ese es el mío. ¿Cómo le parece que ese proyecto tiene con muchas expectativas al comité de prácticas? ¿En serio? Sí, señora. Y espero que haya tenido en cuenta mis recomendaciones al momento de montar sus objetivos generales y específicos. Sí, profe, de hecho yo los modifiqué porque, o sea, yo al principio puse que implementar un modelo, pero entonces como usted nos dijo que el tiempo no nos daba. Claro, es que la implementación de un modelo de gestión del conocimiento es complicado, Natalia. Entonces es mejor hacer la propuesta o diseñarlo, ¿estamos? Sí, profe, yo le estaba haciendo una mejora, o sea, le cambié todo el contexto al trabajo, le puse una mejora al modelo de gestión del conocimiento. Bueno, mañana, mañana en horas de la tarde vas a tener entonces mis nuevos comentarios, ¿vale? Vale, profe, los están esperando. Bueno, Juan Esteban, emprendimiento, estructurar una microempresa a través de un plan de negocios, Ah, este es el de derivados de Yucca, aprobado. Yolima, que está hablando de analizar las características de los contratos laborales, aprobado. Paola Carolina Machado, realizar un estudio de viabilidad a través de un modelo de negocios para comercializar blusas, ese fue aprobado. Melba, Melba y Luz, que son las únicas que van a hacer práctica empresarial, Aprobado. Johan Edison, Cerna, Alexander y Caterin, estudio de viabilidad a través de un plan de negocios, enfocado al outsourcing de empacado. Este fue aprobado, también fue aprobado. Me faltan los demás, pero es que se me hizo ese, ese, revisión de trabajos, anteproyectos. Hernán, listado de anteproyectos, plan de trabajo. Deme en tiempo, muchachos, base anteproyectos, veanlo aquí, es este, este era el que estaba buscando. Muy bien. Mírenlo aquí, este, este señor era el que estaba buscando. Muy bien. Este fue el que envié con sus objetivos generales, objetivos específicos y demás. No, pero este fue el que les envié, pero no está, bueno, en fin. Wilson, Paola, Alejandra, Luis Felipe, ya les di sus recomendaciones. Alejandro Correa, Yolima, Adriana, ya les di, Juan Esteban Osa. Juan Esteban Osa, este es, crear una microempraca. Hernán Restrepo, Toño Maíz. Melba, Johan, este es el de la empresa de outsourcing, Natalia. No, pero es que ahí están todos. Melba, 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 permítanme, yo me acuerdo. Adriana, Yolima, Luis Felipe Salazar, Juan Pablo Salazar, Alejandra, Wilson. Eh, pero que se me hizo. Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Permítanme. Ah, pero es que si no me contesta. Johanesburgo, Johan, 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 bueno, en fin, chicos, Alejandra, Johan Serna, Juan Esteban Osa, Natalia, eh, Adriana, Alejandra, Juan Carlos Rodríguez, Luis Felipe, Melba y Paula, todos sus proyectos, a todos los que acabo de mencionar, por el momento, sus proyectos han sido aprobados. Lo único que tienen que hacer es sus recomendaciones que les voy a mandar a partir del día de mañana. Lo otro que deben hacer, chicos, es, eh, a los que están haciendo viabilidad de plan de negocios, mi recomendación es hacerlo de la oportunidad de negocio, el concepto de negocio y el modelo de negocio, ¿cierto? Eh, para Melba y Luz, para Melba y Luz, ya que Melba me está escribiendo, hay que concretar los objetivos específicos, hay que concretar los objetivos específicos de la práctica, porque me los exigieron en el comité de prácticas, ya que me acordé. Entonces, Melba, por favor, eh, comunícale a Luz Aida lo que te acabo de decir. Eh, las recomendaciones, chicos, que les voy a enviar a partir de mañana, eh, les sugiero que me las puedan enviar, ojalá en el transcurso de la semana que sí, y a pesar de que de todas maneras la entrega se debía hacer el lunes, ¿cierto? Nuestra última entrega es para, para, para el 18, entonces, más bien, la entrega que me van a hacer el lunes, de acuerdo a estos nuevos cambios que les estoy sugiriendo, más bien esa entrega háganmela el 18, para que tengan tiempo de hacer las correcciones que les voy a enviar el día de mañana. ¿Les parece, muchachos? Sí, profe, correcto. ¿Les parece que es mucho mejor? Sí, obvio, profe, yo ya estaba preocupada. No, entonces, por eso, las correcciones que les voy a hacer para el día de mañana, más bien, háganlas con la última entrega, que va a ser el 17 o 18 de marzo, ya para cerrar este ciclo. A pesar de que yo al revisar los trabajos ya veo un gran progreso en cada uno de ustedes, sí requiero que hagan esas últimas adecuaciones para que cuando lleguen a la segunda fase, lleguen, lleguen sin ningún inconveniente. ¿Preguntas, muchachos? O sea, para el lunes no le mandamos nada. No, no le mandamos nada. Todo corregido y todo, junto con lo que, por ejemplo, en mi caso debo adicionarle, que es lo de la oportunidad de negocio. Exacto. Y lo que le faltan a todos los demás, que es lo de la, pues a todos los demás y a mí, lo de la limitación temporal y espacial y las correcciones que usen más de mañana. Exactamente. Listo. Profe, muchas gracias. Ok. Preguntas sobre la sesión de hoy, muchachos. Profe, entonces para el 18, pero si tenemos alguna dudita, lo podemos llamar. Claro, llámenme, muchachos, llámenme, me escriben por el interno, me buscan por Skype, si tienen dudas, si tienen inconvenientes, a una recomendación, muchachos. En esta vez, que va a ser nuestra última entrega, tiene que ser el 18. No puedo recibir entregas después del 18. Si el 18, yo no recibo la última entrega, califico con base en las entregas anteriores. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, profe. Para que quedemos claros en ese tema, muchachos, me entregan el 17, me entregan el 18, obviamente les voy a mandar comentarios del proceso, pero ya no me permiten entregas después del 18 de marzo. Ya no puedo recibir ningún otro trabajo después del 18 de marzo. Solamente hasta ese día puedo recibir. Y la plataforma, obviamente, estará abierta solamente hasta el 18. Entonces, muchachos, les pido un gran favor de que realmente, si lo pueden hacer antes, muchísimo mejor. Pero si lo hacen el 18, no hay ningún inconveniente, pero no lo vayan a hacer después del 18. Y si me lo van a mandar por el correo interno después del 18, ni les voy a contestar, ni tampoco les voy a hacer ni sugerencias, ni correcciones. Entonces, ¿califico o hago mi valoración de acuerdo a los envíos que han estado haciendo durante el bloque académico? Entonces, ¿quedamos claros en eso, muchachos? Sí, profe. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Quiere decir que, como el 18 es el último día, pues digamos que tenemos ya clase con usted, le entregamos y todo. Cuando usted nos haga la retroalimentación, eso ya no sirve, es para el proyecto. Sí, señora. Más no. Listo. Más no ya con usted, ya chao, nos vimos. Pues a lo mejor te ves conmigo en proyecto de grabación. Ah, sí, sí, claro, pero me refiero pues ahorita con esta materia. Ay, sí, profe, porque usted ya conoce todos esos proyectos y uno no tiene que volver otra vez a empezar. Es que ya me ha pasado con la tecnología, me pasó así. Por eso le pregunté a la otra clase. Ay, fue tenaz, porque hice el anteproyecto y luego me tocó el proyecto y la verdad yo cambié el proyecto, ¿por qué no? Pues me hicieron corrección, caí la mitad y entonces todo lo que yo había hecho prácticamente se perdió. Pues vuelvo y les digo, yo encantadísimo de poderlos recibir y ser su asesor de trabajo de grados, pero eso no lo defino yo, chicos. Eso lo definen directamente mis superiores, por decirlo de esa forma, ¿cierto? No sé realmente cómo, porque es que además de eso soy el encargado del semillero. En caso tal, vuelvo e insisto, si yo no voy a ser su asesor de trabajo de grados, simplemente acudan a mí a través del semillero de investigación. Allí les podré seguir brindando la asesoría respectiva y si les asignan otro profesor, otro docente, otro facilitador. Y en el caso de que realmente vayan a haber cambios, entonces yo les trato de minimizar esos cambios, obviamente con el acompañamiento y la asesoría que les pueda brindar desde el semillero. Oye, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, profe, muchas gracias. Ok, Inalda. Sí, profe, gracias. Dice Melba que de la jornada de metodología subieron la grabación. Ah, sí, sí, sí. Menos mal, yo les mandé un correo o un anuncio esta semana, hablándoles de una sesión que iba a hacer el Departamento de Investigación sobre Metodología. Ellos ya subieron esa información, ellos ya subieron esa información a las plataformas. Recomendación, miren ese tema, hagan comparaciones frente a lo que ellos dicen y lo que han visto aquí en el seminario. Esa grabación les puede ayudar muchísimo a, digamos, a resolver algunas duditas que ustedes hayan tenido y que no se hayan resuelto aquí en las conversaciones que hemos tenido. Apóyense de todos esos materiales, inclusive les pueden apoyar en él para el tema del proyecto de grado. Entonces, tenganlo presentes, que eso también les puede servir mucho, muchachos, ya sea en el futuro. Preguntas. No, profe. Ok. Adriana, ¿me ibas a hacer alguna pregunta? Eh, profe, nada, quedar clara entonces de que el lunes no te entregamos ninguna, no tenemos entrega de nada entonces, solamente los que tienen proyecto de emprendimiento. Sí, exactamente. Si tú, por ejemplo, en tu anteproyecto te hace falta la delimitación temporal y espacial, entonces también hay una especial recomendación para que la tengas en cuenta, aunque yo recuerdo que creo que tú lo tienes, ¿cierto? Sí, ya la hice, profe. Ah, bueno, listo. Eh, muchachos, simplemente entonces desearles una feliz noche, que Dios me los bendiga. Recuerden que tenemos un último encuentro, que es el próximo jueves. No se me vayan a volver a perder. Eh, mejor dicho, ojalá tenga los mismos participantes que tuve el día de hoy en el encuentro. Necesito que estén presentes porque necesito conversar ese día cositas con ustedes. Especialmente porque me quiero despedir, ¿cierto? No del todo, pero sí quiero despedirme y quiero hablar otras cosas adicionales con ustedes. No necesariamente tiene que ver con el anteproyecto, sino que vamos a hacer una sesión ya muy corta. El próximo jueves a las nueve de la noche será nuestro último encuentro y espero tenerlos nuevamente entonces en el encuentro para que hablemos de cositas. ¿Vale? ¿Listo, profe? Muchas gracias. Claro que sí. Ok, entonces les deseo una feliz noche, que Dios los bendiga. Eh, mañana sin falta tendrán entonces sus recomendaciones y que pasen una feliz noche. Bueno, muchas gracias, profe, que descanses. Bueno, pues, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias, que te mejore. Luis, ¿me ibas a decir algo? Gracias, que te mejore, te mejore. Ah, bueno, hombre, muchas gracias, que estés muy bien. Feliz noche y aprovechamos. Bueno, Natalia, que te mejore.